GGG, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al tema de Red Flag de Glossito. Es un tema que me ha pillado bastante por sorpresa. Ya sabéis que últimamente he estado bastante pesado con la preview de Sex Toy, que es un tema que va a sacar Glossito con Baby Pantera y el fit es con KDK. Y la verdad que el adelanto me pareció la hostia. De hecho, compartí la letra y todo por redes sociales. Es un tema que, bueno, creo que va a ser una bomba. Me suena muy, muy guay y le tengo bastantes ganas. Pero, lo que os digo, por sorpresa, hoy... Bueno, no sé si lo había anunciado, pero al menos yo no me he enterado. Y es raro que yo no me entere porque estalqueo a todo Dios. Pero bueno, anyway, se llama Red Flag. Es un tema muy cortito. En el preview, bueno, he visto que tiene videoclip y demás. O sea, que es algo que está ciertamente elaborado. Pero bueno, es un tema bastante corto, con una vibra bastante lenta, por lo que he visto en el preview. Y vamos a ver. Básicamente es primera escucha. Y le tengo bastante curiosidad. Ya sabéis que Glosito le está dando muy duro. Para mí es una apuesta muy, muy fuerte como de la nueva Wave. Creo que tiene un sonido muy, muy único. Y la propuesta que tiene es brutal. Porque a nivel de sonido, lo que digo, es muy único. Pero aparte tiene como una base de rap, ¿no? A nivel de barras y tal, que me mola mucho. Baby Pantera es una bestia haciendo ritmos. Y no sé, creo que ahora mismo, para mí, son de las duplas del momento. Así como de la new wave. Y eso, creo que vale la pena echarle un ojo a todo lo que vayan sacando. Y por eso estamos aquí. Así que, sin más dilación, vamos a reaccionar al tema de Red Flag, de Glosito. Film by Antti the Shooter. Vaya barra. Uno, yo no soy muy de fumar, ya lo sabéis. Pero bueno, más o menos me quedo con la copla. Dice que te da CBD prensado y te dice que es Caliweed. Básicamente te está dando hierba y te está engañando. No es hierba de primerísima calidad, sino que es un CBD, como un placebo. Y luego me mola mucho esta barra porque es Nasty Bars. Porque dice, te mea en la pierna y te dice que es Squirt. La típica, la mítica, el misterio del Squirt. Qué bueno. Te da CBD prensado, dice Caliweed. Te mea en la pierna y dice que es Squirt. Solo buenas vibras corren por aquí. Son más de tres casas en un mes. Pero quiero más. Esta wedding cake me tiene subnormal. Oh no, no wedding cake. Este es Mac One. Pantalones por tu prince son one of one. Dice, pantalones por tu prince son one of one. Digamos que son como de limited edition. O sea, no es una producción en serie. Digamos que hicieron una unidad y yo la tengo. Normalmente se hace esto cuando, yo que sé, compras algo de coleccionista. Pues yo que sé, si sacan 100 unidades, pues detrás de la escultura o del cuadro pone 1 de 100. O unidad 36 de 100. Pues eso te está diciendo que tiene algo como muy exclusivo. Luego dice, tengo una hierba que te hincha la cabeza como un Doberman. Y hace el adlib ahí de... Si no tienes pasta, no eres up, eres un hater. En plan, si tú no tienes pasta, no vas a poder hacer nada conmigo. O sea, no eres competencia, solo eres un hater. O sea, si la diferencia entre un up y un hater será siempre como el dinero. Si tienes dinero, igual me puedes hacer la competencia. Si no, eres una puta rata de internet chateando y como que me das igual. Está guapa. Si no tienes pasta, no eres up, solo un hater. No alarga un paquete en tu vida porque mientes. De esas vueltas esta semana hice como 20. Has venido a las largas en el llora. Ay, les dije que si me querían me compras en ese año. Mi ferro siempre lleva bolso, nunca sabes lo que traen. Ni hierba siempre a un fit, tan crujiente como un KFC. Fushy boy, tú me calientas lo que yo he quemado. Todo el que andaba perdido, ahora es que me he encontrado. No me creo una mierda, tú eres un tarao. Ya verás lo que se pierde, todo el que se ha virado. Uy, que se cae. Dice hierba crujiente como KFC. De verdad. Me mola el beat, es como muy simple pero está bien tirado. Lo he dicho, es muy muy corto, es un minuto 25. O sea, si esto estuviera incluido en un EP o en un álbum, yo lo trataría como de skit. Es en plan, no llega a ser como un tema. Simplemente es un beat, se tira un par de barras y ya. O sea, no tiene ni estribillo, no tiene como una estructura de canción. Pero bueno, me vale. Creo que es un buen aperitivo para esperar la bomba que os digo de sexto. Y estaros al aparato porque ese tema va a estar muy guapo. Obviamente lo traeré al canal. Y yo le tengo muchas ganas. Lo dicho, si no habéis escuchado cosas de Glosito, chequeaos el EP de Porto Prince. De Glosito y Baby Pantera. Ya he hablado muchas veces en mis redes de SP. Creo que es un muy buen trabajo. Y de hecho traímos el tema de Mashala al canal. Así que si lo queréis chequear, bienvenido sea. Y bueno, os diría que os hicierais ese favor. La verdad que ya os digo, para mí es una apuesta fuerte. Y eso, don't sleep on these guys. Gente, hasta aquí mi reacción. Ha sido muy corta. Probablemente sea de las más cortas del canal. Es raro. Ya sabéis que yo me enrollo y normalmente todos mis vídeos superan los 10 minutos. Que hoy en día en el tema de las reacciones es bastante raro. Así que me pongo esa chapita. A algunos les gustará más. A otros se les hará pesado. Pero bueno, es mi manera de hacerlo. Y así se va a quedar. Y nada gente, espero que os haya molado la reacción. Como siempre, lo más sincera y honesta posible. A vosotros, gracias por estar. Un servidor se despide. Y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.